Hola, ¿qué tal? Os voy a dar información del ayuno cíclico, cómo empezar. Una vez a la semana, los lunes, generalmente elegimos en el grupo del chat que tenemos por WhatsApp, todos los lunes no comemos. Comemos el domingo a la noche y el martes a la mañana, a la hora que quieras. Entonces, al no comer todos los lunes, ni sólidos, ni cremas, va a producir un proceso, semana tras semana, de hacer una limpieza que realmente se llama reparación celular. Esta reparación celular se produce más o menos por la repetición, y en la tercera semana ya empiezas a sentir efectos positivos, y al tercer mes empieza lo que llamamos desinflamación intestinal. Lo tengo comprobado en casos de personas que he acompañado durante dos años, que al tercer mes, sin interrumpir este ciclo de ayuno cíclico, muchas personas ya empiezan a entrar en cetosis. El día del ayuno, que sería el lunes, empiezan a transformar grasas y músculos en glucosa, glucógeno, para que el cuerpo empiece a necesitar combustión para moverse. Eso quiere decir que los tres primeros meses ya limpió la glucosa saturante que hay en el hígado, y metales pesados también hay. Entonces, el ayuno cíclico es muy fácil. Se llama reparación celular a nivel científico. Busquen que hay mucha información en internet. Entonces, en este proceso, todos los lunes, no comemos ni sólidos ni cremas. Solo líquido, lo que quieras líquido. Podés acompañarte con infusiones, caldos, lo que tú consideres líquido. Agua, algunos toman café. Pero bueno, al principio, también podés usar el cacao puro con agua y un poco de miel, porque calma parasitosis por toda la densidad que tenemos emocional, que las parásitos patógenos, bacterias patógenas, piden toxinas. Y tú, al darle a glucosa natural, que es el cacao puro, se calman. Y sobre todo, lo más importante es que tú vas a sentir semana tras semana, te vas a sentir mucho mejor. Bueno, las primeras semanas cuestan, porque es un hábito que hay que romper, integrar un hábito sano a tu semana. Como hoy en día está todo envenenado, todo intoxicado, el acto de amor más grande que podés hacer por ti es no comer una vez a la semana, que produce una reparación celular a medio plazo. En tres meses, nuestro primer objetivo es la desinflamación intestinal, y eso hace un cambio en la microbiota, porque baja la población parasitaria y empiezan a cambiar tus gustos alimenticios. La desparasitación del intestino es un proceso más largo, pero también tengo un protocolo para que luego vayas integrando. Pero la base está en el ayuno cíclico. Te vas a acompañar con una fibra que uso, que se llama psyllium husk. Es una fibra que se usa hace miles de años en Camboya y en la India, para hacer pan y para condimento de alimentos, porque esta fibra ayuda a limpiar el tubo digestivo. Esta fibra en pequeñas dosis, microdosis, tres veces por semana, cucharaditas a la mañana, el día que quieras, va produciendo una limpieza del tubo digestivo. Lo uso para que tú vayas a empezar a sentir también cómo actúa en tu cuerpo para que luego puedas usarlas. Entonces, luego haces de descanso una semana. Primero pide la fibra que luego te envío cuál es la que uso. Puedes pedir la que quieras, se llama psyllium husk. Cuando te llegue me escribes y te explico bien cómo usarla. Entonces, solamente con el ayuno cíclico y acompañándote con esta fibra, en tres meses más o menos vas a desinflamar el intestino y vas a empezar las grasas y toxinas acumuladas del cuerpo a bajar, a cambiarla, a transmutarla, a limpiarla. El caso más fuerte que tuve fue una persona en tercer mes bajó a 16 kilos. No era su objetivo, pero mira, le pasó eso y estaba feliz de la vida. Entonces, esta reparación celular es muy fácil de hacer, muy positiva para tu vida y tiene un alcance más profundo a nivel físico, emocional, mental y espiritual. Pero vamos a empezar de a poco. Cualquier duda que escribes, entonces, todos los lunes no como ni sólido ni cremas. Y eso produce un efecto semana tras semanas. Y me acompaño con esta fibra, con microdosis de psyllium husk, que luego me escribes y te explico bien cómo usarla. Tanto si quieres entrar en el chat o hacerlo solo, me escribes cuando quieras y yo le respondo a todo el mundo. Pido una aportación, que luego te cuento, una aportación mínima para poder hacer el acompañamiento grupal individual. Pero sobre todo, lo más importante es que es muy fácil de hacer. Puedes hacerlo solo o conmigo, pero lo que quieras, está toda la información en el chat y vas a sentir muchos cambios. Peticiones, seguimos en conexión.